La red de reporteros del Grupo Prodeco es un colectivo conformado por estudiantes de instituciones educativas oficiales quienes voluntariamente se reúnen para cumplir el rol de reporteros y participar en la realización de productos de comunicación de corte socioambiental que funcionan como mecanismos de información y educación a favor de la comunidad en Ciénaga y municipios mineros del Cesar. Los jóvenes reporteros reciben entrenamiento técnico especializado. Esto permite un mejor desempeño en sus roles y contribuye a la calidad de los productos que se entregan. Por su sentido social, la red de reporteros busca despertar en los estudiantes el interés por conocer y compartir información importante en el contexto comunitario siempre orientados a la construcción de una mejor sociedad. Este programa cuenta con el apoyo y acompañamiento de rectores y docentes de las instituciones educativas participantes. Gracias. 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 Gracias.